hola amigos bienvenidos primero que nada agradeciendo su preferencia y por otra parte les informamos que acabamos de crear un nuevo grupo en facebook esto con la finalidad de apoyar a todos aquellos que tienen ciertas dudas que ya saben que pepe siempre se las contesta pues aquí van a poder compartir sus preguntas incluso fotos y vídeos de cualquier cuestión que tengan acerca de trabajos de plomería electricidad pintura etcétera entonces no olviden poderse unir es completamente gratis les dejamos el enlace en la descripción y en los comentarios para que se puedan unir a esta comunidad y los apoyemos en todo lo que podamos pues buenas tardes amigos les presento ahora un vídeo muy breve pero es algo muy común en casa de seguido tenemos problemas con nuestras llaves de nariz ya sea del lavamanos del lavadero del centro de lavado donde ocupamos este tipo de llaves cuál es el problema miren la llave no tira agua ni nada porque uno de los más comunes también es el tiradero de agua que nos botea bastante pero miren este tenemos otro problema diferente miren se acaba de barrer aquí la manivela como pueden ver ni abre ni cierra y también lo que tenemos de problema me comentan aquí en esta casa es que está muy apretada se acuesta mucho para abrir y cerrar esa fue la razón por la que se nos barrió esta parte porque está muy rígida muy dura nuestra llave debe estar suavecita aquí previamente nosotros porque la verdad no queremos ser el gasto en invertir en una llave porque esta está perfecta bueno no perfectas obviamente tiene el problema no pero no tira agua cierra bien nomás de la única detalle es que está muy dura muy rígida para abrir y cerrar y qué vamos a hacer pues previamente nosotros ya encontramos una refacción miren es de una llave de reciclado que teníamos por ahí le quitamos su tornillo pequeño tornillo vamos a ocupar esta manivela pero aquí el detalle que tenemos es que ésta viene su forma cuadrada pueden ver es cuadrada y la que tenemos aquí es más o menos es tiene como es octagonal 8 12 lados tiene como pueden ver es como astriada tiene varios dientitos aquí que voy a hacer pues vamos a vamos a tratar de hacerle una figura a mí lo que se me ocurrió es hacerle la forma cuadrada con una pequeña lima miren vamos a a limar los dos costados de este lado y de este vamos a limarnos tratando de hacer la figura de esta manivela para que nos entre vamos a intentarlo amigos ahorita continuamos vamos este a seguir con la limada a ver esperemos que nos quede vamos a a improvisar amigos a ver qué podemos hacerle ya le dimos aquí unas buenas limadas ya nos está entrando nuestra manivela pero antes de que la coloquemos vamos también a tratar de darse darle solución al problema que tenemos que está rígida nuestra llave miren vamos a quitar esta pequeña tuerca esperemos que nos funcione obviamente no no estamos seguros que funcione pero vamos a hacer el intento igual nos funciona miren vamos a levantar esta pequeña goma y vamos a echarle un poco de lubricante en aerosol aquí arriba para que ver si con eso nos ablanda un poco porque si está demasiado rígida les comento que esa fue la razón de que se nos ya levantamos nuestra goma amigos vamos a echarles aquí un poco de lubricante en aerosol son trabajos obviamente amigos caseros que ustedes si no quieren hacer el gasto a veces la verdad no tenemos mucho presupuesto pues podemos hacer esto esperando que nos funcione pues ya quedó vamos a colocar nuestra goma colocamos nuestra tuerca de la llave vamos a apretarla perfectamente no demasiado porque si la apretamos demasiado es otra de las razones que se se pone dura se pone más rígida miren nomás a donde sientamos al tope ahí la dejamos esperemos que nos funcione le repito esto no la primera vez que lo vamos a hacer miren nos ocurrió con unas piezas por ahí de reciclado vamos a meter nuestro tornillo y lo vamos a apretar perfectamente con nuestro destornillador de cruz y con esto tiene que funcionar amigos si no fuera posible pues qué vamos a hacer pues no nos va a quedar otra más que comprar una llave de nariz que ahorita en el mercado andan aproximadamente entre 100 y 120 pesos alguna de más o menos mediana calidad ya estamos apretando amigos esperemos que nos funcione vamos a checarlo si sirvió o no pues así es amigos como esperábamos si funciona miren ya quedó listo amigos ustedes en casa pueden improvisar pueden inventar algo con las piezas que les van quedando nosotros afortunadamente con todas las piezas que vamos sacando de los trabajos que vamos haciendo vamos guardándolas y a veces como en estos casos nos sacó de un apuro porque hoy es un día domingo no hay ferreterías abiertas ya es muy tarde y pues se nos estaba quedando apretada la llave está bueno más bien barrida ya no teníamos forma de agarrar el agua con esto finalizamos amigos de antemano agradeciéndolos a todos que se siguen suscribiendo en el canal la gente que no nos conoce pues el canal es pepe multiservicios si tienen alguna duda o comentario me lo pueden hacer llegar por este medio gracias y hasta la próxima